En este video voy a hablar sobre quién es el verdadero ganador en esas elecciones en Estados Unidos. Entonces, quédate pendiente hasta el final, va a ser muy, muy interesante. También voy a hablar sobre el precio de Bitcoin, voy a hablar sobre el precio de Ethereum, voy a hablar exactamente sobre mi plan, mi plan ahorita, en los próximos días, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Voy a hablar también sobre Cardano. Si tú estás interesado en Cardano o si tú tienes Cardano, tienes que ver este video. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y todos los días, puntual y confiable, yo publico un video sobre criptomonedas y si no estás suscrito a mi canal, ve para abajo, suscríbete, activa la campana para no perderte nada de este valioso contenido. También puedes entrar en mi canal en Telegram, entra, ve para abajo en la descripción. Es totalmente gratis y siempre será gratis. Entra a mi canal, ahí publico más información que aquí en YouTube. Entro, entradas, salidas, algunos consejos, informaciones que hay que saber rápido, movimientos muy bruscos y grandes en, sí, diferentes criptomonedas que en este momento están de relevancia, Chainlink, Ethereum, Bitcoin y demás. Entonces creo que si ya estás viendo hoy este video es por algo y debes de tener toda la información y además cada lunes hago un sorteo y puedes ganarte 50 dólares. Déjame en cada video tu billetera de Bitcoin cada lunes, elijo el ganador. Entonces, no te voy a quitar más tiempo, vamos a entrar en el contenido. Hoy otra vez un día muy, muy, muy interesante. Ha subido bastante todo en verde, aunque no lo entiendo porque yo realmente estaba pensando que los altcoins pierden porque pensaba que la gente venden sus altcoins al precio que sea para entrar en Bitcoin. Bitcoin al parecer no ha pasado, sin embargo, hay que ver la dominancia de Bitcoin ha llegado a un cierto tope, ha llegado a una resistencia y eso puede decir que la dominancia de Bitcoin va a bajar un poco y con eso el precio hay que ver. Yo ayer seré mi posición, tú sabes, en 15185, por si tú eres parte de mi grupo, he tomado ganancias demasiado temprano, tenía que esperar un poco más, pero bueno, yo siempre digo, nunca nadie ha salido pobre por tomar sus ganancias demasiado temprano, ¿no? Entonces, eso es así, tú nunca puedes, tú nunca puedes encontrar el punto más alto y tampoco nunca puedes encontrar el punto más bajo, tendrías que ser evidente o tendrías que ser uno de esos famosos youtubers que te dicen que saben todo. Yo no lo sé y dudo mucho que alguien lo sabe. Entonces, Ethereum también, Ethereum también salí ayer de la posición, también me arrepiento, tenía que esperar más, pero bueno, así es la cosa. ¿Cómo sea gané? Podría ganar más, pero bueno, así es. Hubiera, 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 no existe y por lo pronto, pues sí he ganado un poco y voy a buscar otra entrada. Vamos a mirar un momento el chart. Mira, aquí te tengo el chart de hora, de una hora y estás viendo aquí, ya Bitcoin está en fase de consolidación. Es un triángulo descendente. Triángulo descendente que viene de un precio más bajo, realmente es bullish. Bullish, quiere decir que debemos ver más upside. Sí, creo que ya en varias ocasiones, aquí lo hemos visto. Aquí ves el RSI, ¿sí? El flujo entrante a las bolsas del capital. Es bastante razonable todavía. Cuando él llega al territorio aquí, 70, encima de 70 está sobre vendido, oversold. Perdón, 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 sobrecomprado, sobrecomprado. Cuando viene abajo de 30 está oversold, sobre vendido. Entonces tú ves que no está sobrecomprado todavía. Entonces tenemos ahorita una muy, muy buena oportunidad de seguir subiendo. Yo por lo pronto tengo una pequeña, pequeña posición de Bitcoin. Ahorita no voy a abrir por lo pronto una posición grande porque también las votaciones, inseguridad, foot, fear, uncertainty, doubt, miedo, incerteza y duda. No sé qué va a pasar. No confío tampoco en las ballenas porque las ballenas suelen de siempre causar una situación contraria a la de que todos estamos esperando para liquidar unos shorts, liquidar unos longs. Entonces no me siento seguro ahorita absolutamente. Y yo, como siempre te digo, vamos a tener los próximos fácil 15 meses, si un bull run frente a nosotros, vamos a llegar a los 150 mil. No hoy ni mañana, pero en los próximos 15 meses estoy seguro. Entonces, si fuera tú, no entraría ahorita. Mucho menos cuando tienes poco capital y mucho menos cuando quieres hacer trading apalancado. Yo te digo, aún y cuando yo publico a veces mis posiciones, yo lo publico para que tú veas un poco, qué posición tomo yo cuando entro, cuando salgo, pero te tengo que decir y te lo tengas muy claro. Yo no soy un trader profesional. Yo conozco los padrones. Yo más o menos sé qué indicadores son importantes y tengo que mirar. Pero también sé que, primero, no me considero un mejor trader que los otros del otro lado de pantalla que quieren quitarme mi dinero. Yo trato de quitarle su dinero. Y por otro lado, es tan imprevisible este mercado por las manipulaciones que están haciendo aquí, que están posibles todavía. Entonces, yo he dejado, dejado de estar todos los días. Y la verdad, mira, fíjate que tú crees que eso es vida, estar aquí todos los días frente a la pantalla, mirando, pegado. Porque sí, si tú haces trading con dos, tres, cuatro mil dólares, no hay problema. Pero cuando tú abres posiciones, como ayer, por ejemplo, antes de que salió mi primera posición, tenía una posición de cuatrocientos cuarenta mil dólares con un apalancamiento de doscientos cincuenta, de veinticinco, ¿no? Obviamente, pero te digo, y entonces estás sudando, mirando, ahora qué pasa y no se va a disparar mi stop loss o puedo agrandar la posición. Y la verdad, eso no es vida, ¿sabes? Primero, tratas tú de ser mejor que otros y quitarles su dinero en vez de que te quitan tu dinero. No me gusta. Segundo, estar pegado a la pantalla como, ¿sabes? Mi mejor músculo de empleo, ¿no? Y también puedes contratar robots. No estoy hablando de esos robots de multinivel que te están diciendo, no, que te pagan tanto, que es pura mentira. Pero hay robots, como yo he probado uno también, pero no me convenció, no me convenció. Entonces, yo creo que el trading no es para mí. Si tú tienes resultados, pues felicidades, debes de hacerlo. Si a ti te apasiona, tienes que hacerlo. Sí, para mí no es. Y mira, estás viendo aquí, también ves un wick, un pico aquí, y casi no ves cuerpo, casi no ves cuerpo de la vela. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el precio entró, salió casi al mismo precio. El precio casi no se ha movido. Entonces, yo, ahorita en el bull run, sí, obviamente, puedes hacer, bueno, el bobo más grande, digo, y vas a tener éxito en el trading. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio va para arriba, ¿no? Es obvio. Claro, siempre hay pequeños retrocedos. Si tú ves aquí, el precio de Bitcoin, si estás viendo que no va lineal para arriba, ni aquí, sí, va retroceder, va retroceder, va retroceder, y cada vez cuando retroceder, hay gente que vende, que vende, ¡ay, no! Mira aquí, si tú ves aquí, nada más en este movimiento, en esta vela, en esta hora, 14.721 hasta 15.200. Tenía una variación de 500 dólares en una sola hora. Sí, en donde siempre va a haber volatilidad, siempre va a haber gente que, que quiere vender, que le entra miedo, que sale, que toma, que toma ganancias. Obviamente, cuando tú ves algo aquí y ves un retrocedo, son gente que toman ganancias, venden, 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 venden. Si en un momento, ya hay gente que dice, no, por este precio compro, otra vez suba, ya otra vez toman ganancias, baja, ¿no? Y eso es así. Y cuando ya casi no hay movimiento, cuando casi ya no hay volatilidad, pues, ya casi hay el próximo movimiento o está por llegar al próximo movimiento. Bueno, en fin, ese es un punto que, como tú sabes, si tú ves mis videos, yo trato mejor siempre de ver, hacer un paso para atrás y ver la macro perspectiva. ¿Cuál es la macro perspectiva? La macro perspectiva es que 97, 97 por ciento de las direcciones de Bitcoin están en ganancias, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Muy sencillo. Cuando tú, vamos a decir, tú tienes 10 por ciento de las personas en ganancias y 90 en pérdidas. Entonces, hay mucha, mucha gente que dice, no, perdí, perdí. Ahorita, cuando llega, cuando tengo mi dinero, cuando tengo mi dinero de vuelta, vendo. Dime tú si tú nunca has dicho eso. Dime, por favor, ponme un comentario y dime si tú has dicho eso. Cuando llegue a este precio, donde llegamos al precio que entré, voy a vender. ¿Estás de acuerdo? Pónmelo en el comentario, por favor. Quiero saber cuánta gente han dicho eso. Cuando llego al precio, de entrada, voy a salir. Ahora, y eso es un problema muy grande, porque, hazte cuenta que mucha gente han comprado Chainlink a 15, ¿ok? A 15. Tú también compraste a 15. De repente, Chainlink baja a 10, ¿sí? Entonces, hay, a lo mejor, 10 por ciento de las personas que han comprado Chainlink abajo de 10 y está ahorita en ganancias, porque está a 10. Pero hay 90 por ciento de personas que está, que compró a 15 y están pérdidas. Y de estas personas, una gran parte va a decir, cuando llegamos a 15, vengo. ¿Ok? Entonces, tú llegas, llegas a 15, piensas, ya, ahorita vamos a subir, pero mocos, vamos a bajar otra vez. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente van a vender, ¿por qué? Por miedo de que va a bajar otra vez y por eso, efectivamente va a bajar. Más gente va a vender y así, ya, 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 no te lo voy a explicar otra vez, lo he dicho muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves que 97 por ciento de las personas ya están en ganancias, 97 por ciento de las personas ya están en un precio o tienen bitcoins y el precio actual es más alto de lo que ya ellos habían pagado por él y aún se mantiene estable, quiere decir que esta gente no piensa en vender, sino ya lo habían hecho, ¿estás de acuerdo? Entonces, eso es un dato muy, muy, muy importante y eso lo hace Glassnode. Glassnode hace posible eso porque ellos tienen sus nodos y revisan, aquí dice, revisan todo el blockchain y ven todos los movimientos, todos los movimientos de bitcoin. ¿cuánto entró bitcoin a las billeteras donde actualmente están? ¿sí? Ellos checan hoy. Todos los bitcoins que han entrado, que están hoy en una en una wallet, hoy. El el día ¿cuánto entraron? ¿cuánto costó? ¿costó más o costó menos que hoy? ¿sí? Eso ellos pueden hacer en segundos, bueno, no sé si en segundos, pero lo pueden hacer y así ellos calculan eso y eso es un dato muy importante de una macro perspectiva que te permite entender en qué periodo estamos ahorita y qué va a pasar, ¿sí? No adivinando que hoy mañana va a subir, seguro, puedes comprar, no, sino saber las bases, ¿por qué es eso así? Ok, FOMO and FedShare Pollets Comments Push Bitcoin Price Closure to All Time High quiere decir el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo de que trase por fuera, y el director de la Reserva Federal en Estados Unidos están presionando, están empujando Bitcoin más y más cerca a su All Time High, su máximo de 20.000 dólares casi, entonces estás viendo aquí muy bien. Aquí te había dicho que te voy a decir quién fue el ganador real, Joe Biden o tal vez Donald Trump, ponme un comentario, ¿qué crees tú quién ha ganado las elecciones? Yo te voy a decir que realmente ha ganado, ¿sabes quién es? El Bitcoin, el Bitcoin ha ganado estas elecciones y aquí lo están diciendo porque con toda esta incerteza realmente la gente no pensaba quién es mejor para Bitcoin, Joe Biden o Donald Trump, ¿sí? aunque yo me inclino más a Joe Biden porque Joe Biden es más un demócrata más inclinado al lado izquierdo, no es izquierdo pero más en este sentido de igualdad y tenemos que dar más a la gente y el Estado tiene que ocuparse más de las personas y muchas personas que tienen dinero, mucha gente que tienen empresas por ejemplo ven que les va a afectar, les puede afectar mucho y por eso compran Bitcoin. Cuando la gente, cuando está Trump que tiene mano dura tal vez piensan que no, con Trump no nos pasa nada, con Trump el dólar va a estar fuerte, con Trump la economía va a estar funcionando y compran menos Bitcoin. Entonces yo creo que Biden inclusive es no mejor para nosotros ni mejor para el país pero para Bitcoin puede ser mejor. Entonces esto es la noticia de hoy, el real ganador de las elecciones es Bitcoin y yo espero que tú tienes muchos Bitcoins. Ok, aquí mira, noticias, Vitalik Buterin. Ok, ¿qué ha pasado aquí? Primero, Cash App, imagínate Cash App y ya tú estás viendo que las corporaciones, las grandes corporaciones más y más se están incluyendo instituciones, corporaciones, inversionistas institucionales, aquí muy buena idea de Jack Dorsey el CEO y el fundador de Twitter él hizo una app Cash App Cash App y hizo unas ventas un volumen de ventas en el tercer trimestre de 32 millones en Bitcoin 32 millones nada más Cash App ¿sí? Y entonces, ¿qué te quiero decir? Mass Adoption, Adoptación en masa está por venir. ¿Sabes cuánta gente usa en Twitter? Son millones de personas, ¿sí? Went Square, ok, 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 si no dice cuántos aquí son, pero Twitter, pues no te tengo que decir millones, billones, tal vez, de usuarios en el mundo entero y si Jack Dorsey usa más su plataforma Twitter para empujar Cash App, madre santa, el precio se va a disparar, ok, Ethereum founder, Vitalik Buterin metió 3200 Ethereum en valor de 1.4 millones, ¿sí? a un contrato de Ethereum 2.0, tú sabes, desde fines de 2017 Vitalik está hablando de que vamos a tener Ethereum 2.0, vamos a tener Staking, vamos a tener más estabilidad, más seguridad, pero hasta el día de hoy no ha salido con nada cuando siempre están criticando a otros proyectos por tardar y oye que cambiaron la fecha y cómo es eso, no cumplieron, pasa muchas veces pero imagínate Ethereum, la segunda más grande criptomoneda en el mundo entero, pues tarda tanto aquí, ¿no? Más o 3 años en realizar una modificación que están anunciando. Ahora, Cardano, Cardano está horas, horas de entrar en una época, en un, sí, un punto muy, muy, muy crucial en su desarrollo, la descentralidad. Hasta el momento ellos están todavía funcionando en base a un, a una chain, a un, a una red que no está al 100% descentralizado, por lo que fueron siempre muy criticados y creo que eso también fue la razón por la cual el precio nunca ha subido más y ahora van a entrar en la descentralización, muy buenas noticias para gente que tienen Cardano, bueno, cuando logran de hacerlo son muy buenas noticias, cuando, cuando lo riegan, riegan, se dice así, va a ser muy malo para el precio de Cardano. Aquí, tres razones por las cuales traders esperan Ethereum Price, sí, va a tener un, una carrera arriba de los 500, esperemos, yo abrí hoy una pequeña posición en Ethereum simplemente para yo constantemente ver mi celular para ver cómo va el precio, sí, yo también estoy un poco cauteloso en este momento y mira aquí también hizo bastante, un brinco bastante importante y aquí dice si, si aguantamos este, este nivel, sí, podemos llegar a 815 en los próximos meses, sí, aquí el, el volumen de futuros, de futuros negociados, Binance, Bitfinex, Bitrex, sí, y entonces OKEX en Ethereum, entonces, sí, estás viendo que Ethereum también algo interesante hay que mirarlo, ok, aquí, muy importante, interview, stock to flow model, tú sabes que yo te he varias veces hablado del plan B, plan B, no de mi plan B, sino de la persona plan B, un on-chain analista muy, muy, muy famoso que desarrolló un stock to flow model para Bitcoin que dice, bueno, cuántos Bitcoins existen y cuánto tiempo tardaría de producir, de volver a producir tantos Bitcoins como existen hoy, realmente no es posible, ¿por qué? porque ya existen más de 17 millones de Bitcoins y nada más en total vamos a tener 21 millones, pero digo, en teoría y de ahí él llega a un modelo y este modelo ha sido muy, muy, muy correcto, sí, muy correcto y este stock to flow model dice que vamos a ver precios por encima, por encima de 100 mil dólares en 20, 21, sí, y como he dicho tú ves aquí este stock to flow model está muy, 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 muy bien calculado y muy confiable, muy confiable entonces si él dice que llegamos a 100 mil y eso siempre es lo que le digo, ¿no? a veces cuando la gente dice quiero comprar Bitcoins en buen momento pues depende cuánto tiempo quieres tú estar ahí, si tú quieres salir en una semana pues no sé si sea buen momento pero si tú dices yo quiero mantener este holding portfolio portafolio holding tres años pues entonces no importa si pagas 15 pagas 13 si tú recibes por tu Bitcoin 300 mil dólares tú crees que a ti te importa si tú pagaste 15 o 13 obviamente que no entonces también piensa eso el momento depende también en tu plan en cuánto quieres salir ok muy bien muchas gracias por ver este video también puedes entrar en mi grupo de trabajo hemos creado un grupo de trabajo donde hemos elegido un proyecto del criptomundo para todos nosotros participar generar ingresos ahorita yo decidí eso porque yo vi que coronavirus nos va a afectar mucho afectar gente de los más vulnerables en los países más débiles digamos de la economía y hemos encontrado una forma como comunidad podemos ayudarnos entre todos si te interesa entra en el canal de Telegram de ahí entras en el grupo y en el grupo preguntas por el grupo de trabajo y ahí puedes incluir tú también ok muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto